Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Quiero darles las gracias a cada uno de los que van a llegar a este video. No sé, tal vez pasaste aquí por primera vez, por curiosidad, te salió este video sugerido, no lo sé. Si no me conoces, mi nombre es Lili y quiero darles la bienvenida a cada una de esas personas que ya saben quién soy. Gracias por estar aquí. Y invito a cada uno de ustedes a que se quede de principio a fin en este video. Y que después de que ustedes vean este video, ustedes sean los que deciden si se quedan o se van. Ha pasado ya algún tiempo desde que yo quería hacer un video de estos, pero honestamente venía posponiéndolo desde ya hace unas semanas atrás. Pensé bastante en qué diría y qué no diría, cómo lo diría, pero al final del día decidí que solamente voy a decir lo que siento y cómo lo siento. No estoy aquí para justificarme, no estoy aquí para complacer a nadie, simplemente creo que este espacio me lo debía desde hace ya mucho tiempo. Se lo debía a mi familia, porque al igual que yo, han sido atacados por difamaciones que no son verdad. Quiero agradecer especialmente a cada uno de esos LiliTubers de corazón que se han quedado conmigo desde que todo esto comenzó. Muchos de ustedes sé que han sufrido estos ataques que se me han dado desde hace ya varios meses. He recibido muchos mensajes de muchos de ustedes diciéndome, Lili me da mucho coraje, me da mucha rabia todo lo que se dice. Y créanme que así como ustedes sufrían, yo también sufría. Me dolían, me dolían mucho esos comentarios. Sé que muchos LiliTubers no necesitan o nunca pidieron una explicación de mi parte. Recibía mensajes de ustedes diciéndome, Lili, tú no te preocupes, no necesito escuchar nada, yo no necesito que tú hables de nada. Si no quieres, yo estoy aquí porque te creo, porque te quiero y porque conozco por medio de tus videos a tu familia. Agradezco a cada una de esas personas. También había LiliTubers que me mandaban mensajes y me decían, Lili, yo te sigo desde hace mucho tiempo y todo esto que se dice de ti no lo quiero creer. Pero tú no te defiendes, no sales a decir nada y eso me pone en duda. Pero aquí seguiré. Muchos de ustedes me decían, Lili, tómate el tiempo que necesites y habla cuando tú lo creas conveniente. Y si no lo quieres hablar, está bien porque aquí voy a seguir. Y desde el fondo de mi corazón quiero agradecerles a todos ustedes por ese cariño, porque gracias a ese cariño que ustedes me mostraron día a día, es que pude seguir adelante. Y obviamente también porque Dios ha sido maravilloso conmigo y cuando siento que ya no podía más, él estaba ahí, dándome algo en mi vida que me hacía recordar que sus tiempos son perfectos y que todo iba a acomodarse en los tiempos de él y no cuando yo lo quisiera. A través de estos años en YouTube, he aprendido que hay diferentes tipos de personas. Las personas que te van a querer y que no te van a pedir explicaciones. Las personas que no te van a querer y que siempre te van a odiar y que aunque tú les muestres, no sé, esta bolsa y les digas es color morado, ellas la van a ver de otro color. Porque simplemente te van a odiar y te odian y nada de lo que tú digas lo van a creer aunque sea cierto. Y hay otro tipo de personas que tal vez tengan la duda, no sepan que si creer o no creer, pero aquí siguen. Y a cada una de esas personas les doy las gracias, pero sé que es mi tiempo. Sé que es el tiempo de que todas aquellas personas que creyeron en mí sepan la verdad. Me gustaría que supieran algo. Yo no estoy haciendo este video para dañar a nadie ni para lastimar a nadie. Sé que hace unos días atrás hice un en vivo en el cual algunas personas me juzgaron y me ofendieron. Pero también quiero recordarles a todos ustedes que no soy una mujer perfecta. Nunca lo he sido. Tengo derecho a tener mis emociones y a tener mis momentos. ¿Me equivoqué? No lo sé. Simplemente eran emociones que en ese momento yo sentía y que le pido a Dios día a día que me ayude y que de mi boca salgan las palabras correctas para que yo no lastime a nadie. Porque no soy una persona mala, tampoco soy la mejor, la buena, la bondadosa, ¿no? También vamos a decir que tengo mi lado oscuro. Sí, también. Y ese lado oscuro es que me puedo equivocar. Pero recuerden que todos tenemos derecho a dejar esas emociones fluir. Y en ese momento me sentía lastimada y me sentía dolida porque todo este tiempo yo he soportado que se me insulte y que se me llame de todo y que incluso hasta a mi familia la ofendan. Cuando no nos los merecemos. Y todos estos meses yo siempre he estado callada. Nunca hablé del tema, no quise decir nada. Le pedí a Dios que me diera la fortaleza para no cometer un error y lastimar a nadie. Y por eso yo me quedaba callada. Yo le hice una promesa a alguien que quiero, que quise y que recuerdo con mucho amor. Y esa persona está presente día a día en mi vida. Por ese recuerdo y por esa promesa que yo hice, antes de su partida y después de su partida, fue que yo iba a velar por esos niños lo más que yo pudiera y hasta donde se me permitiera hacerlo. Hay una persona que salió hablar y hacer un comentario que realmente me dolió, me dolió bastante, me dio mucho coraje, sentí impotencia, sentí rabia. Porque yo decía, caramba, ¿de verdad te atreves tú a decir esto que estás diciendo cuando sabes que no es verdad? Y para que lo recuerden que comentario fue el que finalmente, ahora sí como decimos, fue el vaso, la gota que derramó el vaso, es este. Y quiero que lo escuchen. Yo he complicado un poco moverme de aquí, hay unos problemitas ahí que arreglar, pero pues, espero y pues, bueno, no sé, tal vez porque ven solo a uno, no, te ignoran, te ignoran más que nada y pues, este, como me ven solo con mis hijos, piensan que pues, más que nada, muchas gracias, Fátima, Dios te bendiga, estás aquí, muchas gracias, ayer fui a tu live también a visitarte. Y bueno, más que nada, como les digo, este, se complicaron algunas cosas, este, Yo tenía pensado mudarme antes, pero bueno, como les digo, este, como ven a uno solo, me ven a mí solo, este, piensan que pues, te pueden, te pueden ignorar cuando se les pega la gana y este, creo que, bueno, hablaré más que nada de este tema en otro, en otro live y esperemos solucionar rápido lo que, lo que, lo que, lo que se viene en camino, que yo, lo que más quiero ahorita es, este, mudarme de esta casita, este, con mis, para que mis hijos, pues, tengan, tengan, este, más, este, más espacio y, pues, estemos mejor. Yo sé que nos mudamos de aquí, pues, vamos a estar mejor y, gracias a Dios, eh, cuento con la ayuda de Dios y, más que nada, con todas las personas que están aquí, en este live y, con todas las personas, con toda la familia de este. Y bueno, pues, a partir de ese comentario, les repito, la verdad es que, una vez más, me decepcioné y, me causó muchos sentimientos porque, esta persona, está mintiendo aquí, nadie se ha querido aprovechar de él aquí, nadie lo ha ignorado y, por esta razón es que, ahora me toca decir, la verdad les repito, me detuve mucho tiempo por los niños porque, realmente, a mí me duele que antes era, ellos, esta familia siempre estaba en boca de todo mundo porque atacaban a nuestra lunita ya no está y, número uno, no la dejan descansar en paz y, número dos estos niños siguen estando envueltos en todo esto y, yo me pregunto honestamente, como mamá ¿por qué? ¿por qué, por qué él permite todo esto? ustedes son testigos que yo no había dicho absolutamente nada de nada él también se había mantenido al margen no había dicho nada solamente tiraba ahora sí que lo veo como la persona que tiró la piedra y escondió la mano pero sus razones tendrá yo aquí no estoy para decirles a ustedes si él es bueno o él es malo yo tengo mi propia opinión y me la reservo ustedes tienen su propia opinión y es muy válida aquí todo mundo puede pensar lo que quiera y darle la razón a quien quiera y ahora sí vamos a platicar de cómo comenzó todo esto porque si ustedes recuerdan cuando ellos llegan aquí a Oklahoma los recibimos con mucho mucho cariño y mucho amor tratamos lo más que pudimos y lo que estuvo en nuestras manos para que ellos se sintieran a gusto y se sintieran felices quiero decirles que en ningún momento a él se le engañó en ningún aspecto él vino aquí y decidió venirse a Oklahoma por decisión propia muchos vienen y me dicen a mí que me los traje me los traje yo no fui por ellos a ponerles una pistola y a decirles vénganse para acá sí sí es cierto yo les hice un ofrecimiento y es algo que nadie 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 absolutamente nadie ha hecho por ellos el ofrecimiento que les hice fue esta casa que actualmente ellos habitan y que era propiedad de mi amor y mía y que muchos se encargaron de decir que era una casa muy pequeña que por qué les había hecho esa maldad tan grande a esta familia a estos niños que cómo me atrevía a hacer este daño tan grande yo no lo veo como maldad yo no lo veo como un daño al contrario yo lo veo como una oportunidad o lo vi como una oportunidad para que esta familia comenzara de nuevo en un lugar mejor yo creo que muchos de los que están aquí y hablan no conocen el Bronx no conocen el lugar y el área donde ellos vivían porque ese sí era un un vecindario malo para que los niños crecieran es cierto que esta casa estaba pequeña para ellos sí, sí es cierto él lo supo desde el principio supo cuántos cuartos eran supo cómo era la casa la vio por videos la vio por llamadas de FaceTime por mensajes hablamos también con respecto a la casa él supo todo y yo puedo decir que tal vez en un video algo se puede ver más grande o más pequeño y la realidad puede ser un poco diferente pero cuando aquí ellos llegaron aquí nadie nos dijo ni a mi amor ni a mí que no querían esa casa que no les gustaba esa casa o que estaba muy pequeña incluso él y nosotros tuvimos varias conversaciones de oye la casa es pequeña y su respuesta siempre fue no importa es más es más grande y mucho más bonita que donde vivimos ahorita los niños van a poder correr van a poder hacer gritar hacer lo que ellos quisieran él estuvo de acuerdo en cada una de esas cosas y aquí les voy a enseñar unos videos y unos mensajes que nosotros intercambiamos acerca de esto y realmente me da me da cosa haber llegado a este punto de tener que enseñar cada una de las vamos a llamar las pruebas porque no teníamos que haber llegado a este punto si esta persona hubiera tenido el valor de decir la verdad pero ha querido y se ha quedado callado por todo este tiempo y sinceramente si puedo sentir y lo puedo decir aunque me juzguen ahora de la forma que yo lo veo y lo entiendo es que él siempre se ha querido hacer la víctima cuando realmente aquí no hay víctima porque no se le engañó a nadie este mensaje dice hermanita me dijiste que es de dos cuartos verdad y mi respuesta es sí en esa ocasión nosotros hablamos por teléfono unas cosas fueron por mensajes y otras cosas fueron por llamada de teléfono él me pidió que yo le enviara unos unas fotos o video del vecindario donde estaba la casa de la parte de enfrente y de la parte de atrás lo cual yo fue lo que hice y se lo envié se lo mandé en diferentes días creo porque no me daba tiempo ya me acordé la parte de atrás la vio él por mensaje de por una videollamada por un FaceTime la parte de enfrente si se la mandé por un video y él me dice que está muy bonita me habías pedido que querías ver que había alrededor esto es lo de enfrente allá están tus vecinos esa que ves ahí enfrente donde está el carro blanco o gris no sé qué cosa es una iglesia no sé qué tipo de iglesia sea la verdad pero sé que es una iglesia y pues aquí tienes más vecinos esto es en cuanto a la parte de enfrente mira esta es la calle ahí voy papi esta es la calle y te digo que es un neighborhood este tranquilo de hecho hemos venido aquí a trabajar en la noche bueno no tan tarde pero así y mira allá no de ese lado para allá está la avenida principal pero bueno ahí luego te enseño más vente vámonos y bueno pues así es como yo les puedo decir que a él no se le engañó que él tenía conocimiento de esto también algunas personas me vinieron a decir aquí que por qué no le había ofrecido la casa que ahora que actualmente es de mi hermana sí se la ofrecí bueno ofrecer tanto como ofrecer no pero sí le mencioné a él de esta casa porque cuando mi amor a mí vino y me dijo que Roger el que era nuestro vecino iba a vender su casa lo primero que yo pensé fue en los niños en que en verlos corriendo aquí los imaginé yéndonos a pescar todos juntos y sí le mandé un mensaje y le dije mira esta casa está a la venta y así está la vista y todo eso le mandé incluso el link de esa casa unos días después ya cuando estaba en el mercado para que la viera por dentro su respuesta de él fue que estaba muy cara y en ese momento cuando yo le dije a él de esa casa yo realmente no pensé en que tal vez no podía no estaba en su presupuesto pero me dejé llevar por la emoción y se la compartí mira este es el backyard que te digo este es el backyard de mi casa y ahí este lago y esta casa de aquí es la que te digo que está en venta esta de aquí al ladito y como ves también ahí está su lo que es el patio de atrás y tienen su patio aquí y también da para el lago pequeño aquí los niños pueden ir a pescar en este laguito y este sería su patio para que corran y todo y ve esta es mi casa y esta es la casa de venta en varias ocasiones he comentado que el arma más letal para destruir relaciones y para destruir amistades son los chismes y algunas personas tenemos la capacidad para no permitir o no hacer caso de ellos pero otras personas no y creo que este fue el caso de él si ustedes recuerdan nosotros teníamos una convivencia para mi parecer muy bonita yo siempre sentí que a los niños les gustaba venir aquí siempre los hicimos sentir bienvenidos los recibíamos con abrazos con apapachos y en algunas ocasiones también les decíamos ¿por qué se portaron mal niños? inmediatamente que ellos llegan aquí se empieza a decir que me aproveché que estaba lucrando y que ¿por qué lo sacaba en mis videos? inmediatamente yo hablé con él y le ofrecí una disculpa y no fue en una ocasión fueron en tres ocasiones diferentes donde yo le ofrecí a él una disculpa y le dije quiero ofrecerte una disculpa porque yo nunca te pregunté si tú estabas de acuerdo en que yo grabara a los niños o no simplemente a mí se me hizo fácil ¿por qué? porque ustedes saben que yo comparto mi día a día y ellos formaban parte de mi día a día en algunas ocasiones y tampoco lo veía mal porque de alguna manera eso nunca estuvo mal para para nuestra lunita incluso cuando en ocasiones que yo no quería grabar cuando la visité ella siempre me dijo no hermanita tú no te preocupes sí sí yo quiero que me grabes a mí no me importa que diga la gente lo que diga y su respuesta de él fue no te preocupes hermanita no tú grábalos yo no tengo ningún problema no me molesta tú no le hagas caso a la gente porque la gente siempre va a hablar y seguían la seguían las personas insistiendo con lo mismo y por eso les digo que fueron como tres ocasiones que yo le le pregunté si estaba seguro le dije con toda la confianza del mundo tú me puedes decir si te molesta o no te molesta yo lo hago o sea no no hay ningún problema no va a pasar nada no me voy a enojar si tú me dices no no quiero que los graves y su respuesta siempre fue la misma no tengo problema pero les repito él nunca salió a desmentir nada y no quería que saliera a defenderme claro como ser humano si me preguntaba una y otra vez por qué él está viendo que me están atacando y por qué no dice nada si lo pensaba pero nunca le dije a él absolutamente nada su razón es la de haber tenido tal vez le molestaba y nada más no me lo dijo pero eso ya no es mi culpa se llegó el cabo de año de la partida de nuestra lunita y yo recuerdo que unas semanas antes estábamos en su casa y él nos pidió que él nos dijo me gustaría que me acompañaran para celebrar el aniversario de de ella porque ustedes son nuestra familia y para mí sería importante que ustedes estuvieran aquí para nosotros fue algo muy lindo y muy especial que él nos tomara en cuenta para ese día y obviamente ustedes lo vieron ahí estuvimos todavía hasta ese día todo estaba bien no habíamos tenido pues ningún problema a pesar de todas las cosas que se decían pasamos ese día una semana después todavía seguimos conviviendo y en esa ocasión estábamos en su casa y por alguna razón en nuestra conversación salió una plática donde él hace este comentario y estas son las palabras que él dijo ya estoy cansado de este canal que se la pasa hablando de nuestra de nuestra lunita ya me tiene hasta la y quiero como quiero reportarlo y él nos dijo tiene para todos sus videos pone el nombre de ella y ya me tiene hasta la mi sister le dijo a él si quieres yo yo te digo como lo reportes anteriormente nosotros ya bueno no yo mi sis ya le había enseñado al niño y a él como reportar canales y por cierto para todos los que decían que nosotros no les ayudábamos y que no sé qué ya lo habíamos ya lo había mi sister con ellos hecho el este como se hacía y todo como se reportaba un canal y ese día él le llamó a uno de los niños y les dijo y le dijo hey ven para acá porque tu tía te va a ayudar a reportar ese canal el niño salió con el teléfono que ellos graban y junto con mi sister el niño y ella empezaron cada uno de los pasos que se tienen que seguir para reportar un canal y se reportó y bueno pues nuestra convivencia de ese día siguió después de eso nosotros regresamos a casa y todo estaba bien no recuerdo si fue al otro día o cuándo fue pero yo recibo un mensaje de texto de parte de él este mensaje él me lo envía el 30 de enero y él me dice nos pone a la sister y a mí porque estábamos en un grupo de mensajes estaba él uno de los niños la sister y yo en ese grupo y él me manda el mensaje el 30 de enero a las 6.58pm y me dice oye hermanita con ese derecho de autor que le metieron al canal este a ver si no nos joden el canal fue un error hacer esto cuando yo leí ese mensaje de verdad que yo no podía creer lo que estaba leyendo me dolió tanto porque él me estaba culpando de algo que yo no hice que le ayudamos sí sí le ayudamos pero fue por decisión de él porque nosotros no llegamos a decirle a ver danos tu teléfono ven te vamos a reportar ese canal no no lo hicimos y él lo sabe perfectamente que así fueron las cosas yo no sé por qué él no tiene el valor de salir a decirlo o por qué no tuvo en ese momento el valor de aceptar que él fue el que nos pidió que le ayudáramos a reportar ese canal yo honestamente no le respondí nada ese día estaba decepcionada triste molesta y como hace un rato dije siempre le pido a Dios que ponga en mi boca las palabras correctas aunque no siempre me funciona honestamente porque les repito obviamente soy una mujer imperfecta no quise decirle nada en ese momento para no que de mi boca saliera algo feo porque estaba molesta o decepcionada esperé al día siguiente el 31 de enero a las 7 41 pm él me manda otro mensaje y me pone me hicieron un gran error al reportar a este tipo de él y nos dice el nombre del canal ahora van a venir las consecuencias contra mí de verdad que yo estaba mal mal porque por lo mismo que ya les mencioné y ahí si ya le respondí y le dije que reportamos o que tú le llamaste al niño y le dijiste que lo reportara porque ya te tenía harto y también le dije lo que tú debes hacer es lo que siempre te hemos dicho ponerte las pilas con el canal te preguntamos siempre que cómo te podíamos apoyar te sugerimos muchísimas veces cómo grabar te sugerimos qué tipo de videos hicieras recién que llegaste a ti y a todos los niños cuando estábamos sentados en el comedor de mi casa hablamos con ustedes y les dijimos que estábamos preocupados porque sus vistas en el canal estaban bajando y tu respuesta fue oh sí hermanitas nosotros ya tenemos un plan si tú crees que nosotros los queremos perjudicar estás tan equivocado lo único que has recibido de nosotras ha sido apoyo el día que la policía llegó a tu casa ahí estuvimos para ti cuando nos has dicho que los niños no se han portado bien también te hemos apoyado y así podría decirte más de lo mucho o poco que hemos estado para ustedes pero sabes pero sabes nosotros siempre lo hemos hecho de corazón porque queremos a los niños cuántas veces no me levantaron falsos y expresado tan mal de mí y hasta de mi hermana y tú nunca dijiste nada sabiendo que de lo que se me acosaba era mentira y yo me quedé callada y ahora sales con esto en verdad qué decepción él me respondió me puso la verdad a mí no me gusta meterme con nadie de esas gente mucho menos con ese tipo que bien o mal ayudó a nuestra lunita a cerrar canales que la ofendieron mucho y ustedes sabían de la gravedad que había si se reportaba a ese tipo y más siendo del canal que él apoyaba ahora tengo que esperar mis esperar consecuencias contra mí yo no sabía por qué él estaba diciéndome todo esto no lo entendía obviamente después de eso yo ya no le respondí nada estaba no sabía qué hacer estaba lastimada dolida enojada todo frustrada y no dije nada aquí ahora veo que después de no recuerdo si fue al otro día a los dos días la verdad no recuerdo no les quiero mentir la fecha pero yo me nosotros nos sentíamos mal con esta situación porque como les he mencionado no queríamos tener ninguna diferencia con él a pesar de tantas cosas que nosotros veíamos porque no queríamos que él dejara o que él nos alejara de los niños y entonces lo que hice fue ir a su casa porque quería personalmente hablar con él y me acuerdo que ya era tarde eran como las ocho de la noche cuando nosotros llegamos a su casa yo no vi el carro afuera y me imaginé que él no estaba yo no sabía si yo no sabía si debía este bajarme o no porque él no estaba en casa y salieron mis niñas luego luego me abrazaron me besaron salió uno de los niños y me saludó me dijo hola tía cómo estás y le pregunté por su papá me dijo que no estaba en eso salió el niñito más grande el mayorcito y en su rostro yo pude ver pude ver algo diferente era una mirada como molesta conmigo y realmente a mí me dolió muchísimo eso le pregunté que como a qué horas llegaba su papá una de las niñas me dijo se fue al gimnasio y el niño me dijo llega como a la uno de los el que me abrió la puerta me dijo llega a las ocho tía y el niño grande me dijo oh no él llega a las nueve y se le quedó viendo al otro niño entonces yo me pude percatar que algo no estaba bien y yo lo único que les dije era ok está bien le pueden decir que vine y que este a ver si si me llama o o vengo mañana y ellos me dijeron ok y como siempre las niñas se querían venir conmigo me decían tía llévame contigo y yo les dije que le iba a llamar a su papá y que le iba a pedir permiso para para saber si si él podía si él podía darles permiso para que se vinieran a mi casa y me dijeron ok yo me sentía dentro de mí sentía un dolor muy grande entonces me despedí y cuando abracé al niño mayor lo abracé muy fuerte y se me salieron mis lágrimas y yo pude sentir su su abrazo de él hacia mí también tan fuerte y me dijo no te preocupes tía todo está bien vamos a estar bien no le vamos a hacer caso a este señor y mis lágrimas corrían y una de las y yo le dije yo sé mi amor tú sabes que yo nunca haría algo que los pudiera dañar y él me dijo si tía yo lo sé una de las niñas cuando me despedí cuando me despedí y me vio me secó las lágrimas y me dijo tía no llores tía porque tú lloras llévame contigo yo le dije ay mi amor no no te preocupes estoy bien la abrace les di a todos besito y me salí y me fui a mi casa o no es cierto salí ya me acordé salí perdón y me subí a mi carro y le llamé por teléfono dos veces me contestó en la segunda vez y le dije oh es que quería hablar contigo y la forma en que él me respondió a mí fue una forma muy déspota me dijo ahorita no puedo estoy en el gimnasio y yo todavía le dije ok cuando puedas me regresar la llamada es que me gustaría hablar contigo dice no sé no sé yo tal vez te llamo mañana yo agarré y le dije es que me gustaría arreglar las cosas yo no quiero estar así yo no quiero que que nuestra amistad se termine por esto que está pasando y entonces él me empezó a decir es que tú sabías que si yo le le metía un copyright a esa persona se me iban a venir las consecuencias ahora este ya hizo un en vivo y empezó a decir muchas cosas yo realmente no tenía conocimiento de que esta persona había hecho un en vivo y por lo que a mí me dijo él me dijo que había amenazado con decir cosas de él yo no conozco que él que esta persona le sepa a él que él pues realmente de la forma que yo lo vi fue como que se paniqueó le dio miedo les repito que no entiendo él hizo esta persona hizo un video el el cual estaba hablando de de él yo lo único que recuerdo es que esa noche yo le dije a él pero ¿por qué te da miedo? o sea tienes mucha mucha gente que te apoya mucha gente que los quiere por la memoria de nuestra lunita no debes de tener miedo y él me dijo no pero es que esto y bueno para no hacerles el cuento largo esa noche quedamos supuestamente bien íbamos a olvidar lo que había pasado íbamos a seguir pues sí como si nada e íbamos a ignorar a esta persona me regresé a mi casa mucho más tranquila todo estaba bien todavía tengo unos mensajes de déjenme ver donde después yo le mi sister le pregunta a él de unos datos de una taquería que estaba por allá por donde ellos viven él nos contesta todo estaba bien y después no no recuerdo cómo pasó pero déjenme checar pero a partir de ahí empezó a deteriorarse esa convivencia y la verdad que me dolía me dolía no ver a los niños me acuerdo que después se pasó eso de las heladas que hubo aquí en los Estados Unidos y nosotros bueno aquí muchos me dicen por qué los abandonaste por qué te los llevaste por qué les hiciste ahora si ya sacaste provecho de ellos y los abandonaste yo nunca los abandoné ni mi familia los abandonamos yo le mandaba mensajes a él preguntándole por los niños le mandé mensajes pidiéndole que vinieran para que jugáramos en la nieve le mandé mensajes cuando fue el cumpleaños de la nena él nos respondía pero no nos veíamos y mucha gente seguía atacándome me seguía diciendo muchas muchas cosas horribles sin saber nada sin saber que yo seguía o quería seguir en contacto y al pendiente de ellos nosotros siempre lo que tuvimos para esos niños fue amor siempre que ellos cuando los niños empezaron sus videos siempre les echamos porra los motivamos muchas cosas y todo eso tengo mensajes de que a los niños siempre les demostramos nuestro amor y nuestro cariño y que nunca los abandonamos como muchos dicen aquí los no los no 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 Recuerdo una ocasión que estábamos, habíamos llegado ahí a su casa de ellos y el niño más grandecito salió muy contento y me dijo, no, no me dijo a mí, le dijo a él, mira pa, limpié la cocina, limpié mi cuarto. Su respuesta de él fue, ¿y qué quieres que te aplauda? Ahora, ese tipo de cosas eran las cosas que yo no podía entender, que no me agradaban, pero que tampoco podía decir nada porque sentía que si decía algo, él se iba a molestar y no nos iba a permitir estar cerca de ellos. Y sin encambio, lo que yo hice cuando escuché eso fue yo decirle, mi amor, está bien bonito, a ver, enséñame tu cuarto. El niño me fue a enseñar su cuarto. La cocina te quedó súper hermosa, ay, qué bueno, ya ves, mi amor, así es como deben de tener su casita limpiecita, qué bueno que ya se están poniendo las pilas, te quedó muy bonita. Siempre, siempre fueron palabras de, ¿cómo se dice?, encouragement para ellos que se hicieron sus videos, felicidades, les quedaron muy bien. Muchos aquí decían que porque no les enseñaba yo a grabar, se los sugerimos, les hicimos muchas sugerencias, pero ustedes deben de darse cuenta que editar y grabar ellos lo saben hacer y hasta mejor que yo. Y eso se puede ver en los videos de los niños, todos los efectos especiales que ellos ponen o sonidos especiales, cosas que ni siquiera yo sé hacer. Pero realmente es muy bueno, es muy fácil, perdón, es muy fácil venir, juzgar, tirar su veneno e irse. Porque eso es lo que pasó aquí. Como les he dicho, nosotros seguíamos en contacto, pero ya no nos veíamos. Recuerdo que en una ocasión recibí un mensaje de texto de él y que aquí lo tengo, y él me dice, Lili, necesito hablar contigo algo muy importante, que sea lo más pronto posible, por favor. Y yo le pongo que de qué se trata. Y él me puso, es algo muy importante. Yo le respondo, ¿quieres que te llame? Y él me dice, no, necesito hablar personalmente. Y yo le dije, pues entonces cuando gustes venir, nada más avísame para estar seguros que estoy en casa. Y él me dice, ok, me parece perfecto. Después de eso, creo que les pasó, fue cuando pasó lo de que perdieron la cuenta de su canal, que también mucha gente me culpa a mí. Obviamente todos esos canales me señalan a mí como la culpable de esto, cuando yo ni siquiera tenía nada que ver. Cuando él sabía que jamás toqué su cuenta, nunca, nunca le pedí permiso o acceso a su cuenta de YouTube, jamás. Y él lo sabía. Y sabía y escuchaba que la gente me señalaba a mí. Y una vez más, él no decía nada. Seguía callado, dejando y permitiendo que las personas especularan y me culparan de algo que no era mi responsabilidad. Pero sin encambio, ahí estuve para ellos. Que él no haya, no me haya preguntado nada o no me haya pedido ayuda, esa ya no es mi culpa. Pero esa vez, yo me enteré cuando él hizo el en vivo. Porque él ya no me tomó en cuenta ni a mí ni a mi familia. Yo creo que en otro momento, él sí me hubiera llamado y me hubiera dicho. Pero yo no sabía y me enteré hasta el en vivo que él estaba haciendo porque yo estaba en una clase de mis niños en Taekwondo y recibí esa notificación. Inmediatamente que él terminó el en vivo, yo le llamé y le dije que cómo estaba, que era lo que había pasado, cómo pasó, que él le decía a YouTube, porque en ese en vivo él dice que ya él ya se, ya está checando todo. Le mando yo este, un un mensaje de texto después de hablar con él porque él me dijo no, no hay, ya lo chequé yo, no hay nada que hacer por ahora, lo único que nos queda es esperar. Y yo le dije ok, le mando un mensaje y le digo mira, aquí es donde tú puedes mandar el email como le dije, como te dije por teléfono, mándale un email a YouTube también para que lo cheques, dime si necesitas algo más en lo que pueda ayudarte porque él ya lo había reportado a Google AdSense o a Google, no sé, y yo también le sugerí que lo reportara con YouTube y él me contestó ya, hicimos eso, solo nos queda esperar. Ok, yo no podía hacer ya nada, él tampoco, teníamos, era cuestión de esperar. Después, el mismo 22 de febrero, él me manda, permítame un segundo, él me manda un mensaje ya en la noche y me dice mañana las espero, déjenme saber a qué hora por favor. y yo no le contesté. Ustedes no saben, pero en ese tiempo yo también estaba pasando un momento difícil con uno de mis hijos y yo no tenía cabeza para nada, pero también pensaba y me preguntaba, bueno, pues si necesita hablar con nosotros y es tanta su urgencia, porque él no viene a verme, sabe dónde vivo, no tenía yo idea de lo que él quería decirme, no sabía de qué quería hablar, lo único que yo sí notaba su insistencia de querer hablar con nosotros, pero no venía a verme y yo no podía ir. al siguiente día yo recuerdo que le llamé por teléfono y no me contestó o no, no recuerdo si me contestó o no me contestó, pero después tengo un mensaje de él que dice vamos saliendo, estaremos fuera hoy, regresamos un poco tarde y yo le había dicho que ese día podíamos ir a hablar con él para saber qué era lo que él quería hablar con nosotras, después más tarde yo recibo un mensaje de él que me dice la verdad sisters es importante lo que quiero hablar con ustedes, por favor déjenme saber lo más pronto posible y yo le puse lo siento, es que tengo algunos problemas aquí en casa con los niños, pensábamos ir como a las nueve ya que mis niños estén dormidos, pero si no puedes pues aquí te esperamos el día que puedas ya por la noche, ustedes se podrán dar cuenta aquí que él me decía que era urgente hablar conmigo, pero tampoco él venía aquí a mi casa, después yo les dijo que eso de que íbamos en la noche y él me contesta nosotros salimos, vamos a una casa a que nos invitaron, yo te dejo saber qué día puedo y yo le contesto si cuando tú puedas aquí estamos en casa por las noches, él me contesta ok, después el 24 de febrero a las 5.39 me vuelve a mandar otro mensaje y me vuelve a decir necesito que vengan a la casa cuando puedan por favor, en ese, para ese día yo ya me imaginaba de que él quería hablar porque empecé a recibir mensajes de donde me llamaban ladrona, mentirosa, este, ratera, muchos, muchos insultos y obviamente muchas personas me empezaron a mandar o me empezaron, sí, me empezaron a mandar mensajes de lo que otro canal que se ha encargado de desprestigiarme todo este tiempo, son dos canales que se encargaron de desprestigiarme todo este tiempo y de llamarme e inventarme tantas cosas y me dijeron que había sacado esta persona un video donde decía el costo de la casa que nosotros le habíamos ofrecido a él y entonces me doy cuenta o me doy una idea que de eso era la urgencia que él tenía para hablar con nosotros yo le digo yo le contesto ese mismo día más tarde y le digo te llamé para ver si podía ir y nunca me contestaste veo que para ti y para mí es difícil ponernos de acuerdo cuando nosotros podemos tú no puedes y viceversa él me dice que no recibió ninguna llamada pero el viernes espero tengan tiempo solo déjenme saber la hora estoy en lo del canal a ver cómo puedo resolver este problema que tengo no puedo contestar y yo le digo ok ok porque yo le yo le llamé y él es cuando dice que no contesta porque está arreglando lo del canal que se había desmonetizado yo le pongo te llamo mañana déjame saber si necesitas algo o te podemos ayudar en algo como ustedes se dan cuenta a pesar de de esa diferencia que ya había habido entre nosotros yo nunca ni mi familia le retiramos el apoyo siempre le recordamos que nosotros estábamos ahí para cualquier cosa el 27 de febrero ya en la noche yo le llamo le mando un mensaje y le digo que podemos ir en ese momento a su casa y me vuelve a decir que ellos están fuera en ese momento que están fuera de casa en ese momento ok pasó ese día el primero de marzo le mando yo un mensaje de que le dijera a la nena porque había sido su cumpleaños que la felicitaba y le puse me gustaría que le dijeras a mi nena que sus tías le mandan un fuerte abrazo y muchos besitos dile que la amamos mucho y que siempre seremos sus tías que estamos felices de verla sonreír que Dios la bendiga y le dé salud feliz cumpleaños él me pone que muchas gracias por nuestras palabras pasan otros días y el 3 de marzo nuevamente yo le envío un mensaje a él diciéndole hola me contesta con otro hola y le digo hoy puedo ir a tu casa como a las 7 como ves él me dice está bien y le pongo ok 3 de marzo si creo no recuerdo tal vez las fechas que les estoy dando están equivocadas yo me estoy basando en los mensajes de texto que intercambiamos pero bueno el 3 de marzo llegamos a su casa para esto yo recuerdo que yo tuve una llamada con él y le pregunté que si de lo que quería hablar con nosotras era acerca de la casa y él me dijo que sí y yo le dije pero si se trata de la casa porque tienes que porque quieres que vaya mi sister en ese caso tendría que ir mi amor ¿no crees? y él me dijo no es que primero quiero hablar con ustedes y yo le dije ok realmente mi sister no quería ir cuando yo le dije que él quería hablar con nosotros de la casa porque me dijo es que ¿por qué? si yo no tengo nada que ver en eso no es mi casa y yo le dije pues que tenía razón pero ella me dijo ok vamos y pues de paso vemos a los niños porque ya tenía tiempo que nosotros no los veíamos ¿verdad? entonces ese día que llegamos a la casa yo le llevaba un regalito a la nena por su cumpleaños y el único de los niños que estaba afuera era el niño más grandecito el mayor ¿qué pasó baby? perdón tuve que responder una llamada pero no recuerdo en qué parte me quedé pero bueno el punto es que me percato ese día de que los niños estaban encerrados en su cuarto y la verdad es que me sentí muy triste porque era una indicación de que no quería que nosotros viéramos a los niños porque porque siempre los niños estaban afuera nunca los metían cuando llegábamos salió la nena le di un abrazo obviamente la nena se alegró al vernos nos abrazó y abrió su regalo muy emocionada ese día ese día yo llevaba también un pequeño detallito para las niñas y para para el niño más pequeño y salió el niño más pequeño y yo lo abra él estaba por estábamos retirados y yo le dije hola a mi niño y le extendí los brazos para abrazarlo y yo me pude dar cuenta que él no sabía qué hacer que el niño se quedó como diciendo la abrazo no la abrazo y volteó a verlo a él yo la verdad no volteé a ver si que él le decía o que cara le hacía pero me imagino que le dijo que estaba bien que nos diera un abrazo el niño se acercó nos abrazó y nos dijo gracias por lo que le habíamos llevado y después se regresó a su cuarto la nena se quedó con nosotros bueno ahí y la verdad que esto que les voy a decir me duele bastante y quiero aclarar que que a esas alturas yo ya no podía confiar en esa persona me sentía defraudada no se tenía muchos sentimientos encontrados y obviamente yo pensaba en y si algo pasa y él no sé él no sé qué me imaginaba pero yo sí puedo decir que realmente confianza confianza a él no le teníamos al 100% por cosas que veíamos pero tampoco puedo decir que él es malo simplemente podría decir que le dábamos el beneficio de la duda en esa ocasión yo decidí que necesitaba tener de alguna forma pruebas de lo que pasara de ahí en adelante por la sospecha que yo tenía de que lo que íbamos a hablar era de la casa entonces yo lo grabé y para las personas que vayan a venir aquí a decirme ay porque hiciste eso eres esto eres lo otro tengo mis razones y a estas alturas yo digo qué bueno que yo grabé esa conversación y quiero decirles también para que no no vengan con sus cosas no es ilegal grabar una conversación cuando la persona que la está grabando es de las personas que está en esa conversación así que obviamente de esto me aseguré antes de hacerlo verdad para que no vengan aquí a decirme insultos o cosas y yo sé que la gente que me quiere y mis linditubers de corazón entenderán que yo tenía que tener pruebas para lo que pasara no sabía qué era lo que pasaría no sabía no sabía que las cosas se iban a dar de la forma que se dieron no tenía conocimiento de nada de eso ni siquiera sabía que esto estas grabaciones yo las tendría que utilizar en este día para desmentir todas esas calumnias y difamaciones que se han hecho en mi contra y yo sé y yo sé también que mis linditubers de corazón no necesitan explicaciones porque confían en mí y me quieren así como soy con mis defectos y virtudes y créanme que tampoco saco esto para todas las personas que me han difamado porque ya les dije al final del día con pruebas o sin pruebas la gente va a creer lo que va a creer y eso no va a cambiar nada hola 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 ¿me traque esto la nena? ¿está aquí? ¿me da aquí? Yuri ¿está aquí o allá? ¿está aquí? Hola mi princesa bella hermosa How old are you? Seven Yay Y ya se leo una fuerte Ay no, aquí hacemos dos gumas Y aparte ya sabes, mi amor, el trabajo Toma, este es para ti Y apretas manitas cuando las veas, ¿verdad? Este es para Jave Este es para Maite Y este es para David, ¿ok? David? Oh Bien, bien, bien Que paso tu Ok, es fácil ¿Quieres abrirla? I hope tu gustas ¿Quieres? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Turn it on. ¿Te gusta? Sí. Ok. Estoy muy feliz que te guste. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Me habías dicho que querías hablar con nosotros? Pues sí, más que nada pues bueno. Más que nada pues tocar el tema de después de la casa, ve. Sí. Sí. Yo más que nada quiero preguntarte a ti. Yo le he tenido confianza mucho a ustedes. Incluso pues tuvimos la confianza de venir para acá. Claro. Con ustedes y este, yo quiero, o sea, saber más o menos. ¿En cuánto está evaluada la casa? ¿En cuánto está evaluada la casa? Sí, sí. ¿Ahorita en estos momentos? Bueno, desde cuando yo, o sea. Oh. So, yo quiero saber eso. Yo lo investigué cuando pues, tú me dijiste, si quieres investiga, yo lo investigué. Yo deposité mi confianza. ¿Te acuerdas que yo te dije que buscaras en la aplicación Silo? Sí, yo te, o sea, yo, como te dije, yo confié en ti, o sea, yo este, más que nada pues, deposité toda mi confianza y pues todo lo que teníamos, la familia, ¿entiendes? Ajá. 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 Y te dije yo, espérate que lleguemos allá, que tenga los documentos ready. Ahorita tenemos siete meses aquí viviendo. O sea, yo, o sea... Tienes el contrato, ¿cierto? El contrato que te di. ¿Cuál? Yo te di a ti unas hojas. Sí, sí, es cierto. Cuando tú llegaste no lo teníamos. ¿Te acuerdas que te dije después que ya lo teníamos y que lo firmaras? ¿Te acuerdas que te di el contrato? Que yo te dije, este es el contrato. Cuando una vez me dijiste, creo que le comentaste a las CISES que no me han dado nada de papeles, ¿verdad? Entonces yo dije, al otro día vine y te di unas hojas con el contrato y te especificé. Mira, esto aquí dice lo que tú me diste de enganche y esto es lo que sigue y así es como tú me vas a pagar al mes. Sí, yo te di unas hojas, Misa. Porque yo, yo fui, yo le dije a mi sister, oye, ¿cómo es posible que Misael ya tiene, creo que tenías como dos o dos meses que tú me comentaste a mí? Yo hice esto y yo hice esto y yo hice esto y yo hice esto y yo hice esto. Y yo te dije, y yo, y tú me dijiste, y yo todavía te dije a ti, ¿cómo tú pides a las Misael y le dije a ella? Y después ellos vinieron y pusieron esto. Y te di, son unas hojas, búscalas. Yo me acuerdo que tú, el día que yo te di, incluso te los di con, creo que con uno de los recibos. Ay, 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 ay. Buenas noches. búscate en el folder azul ven, me voy a ir ven ven he's going in the background son unas hojas blancas tamaño carta like print sheets búscala yo te di ese contrato donde especifica la cantidad que tú me diste la cantidad en la que te te vendimos la casa y cuánto cuántos meses iban a ser los que tú me ibas a estar pagando mensualmente ahí está el contrato incluso te acuerdas que yo te dije antes de que tú te vinieras yo te dije si en algún momento tú decides que quieres una casa más grande mi esposo y yo nos dedicamos a la compra y venta de casas puedes tener esa casa por un tiempo y después si tú quieres te podemos buscar otra ¿recuerdas que te dije eso? y también recuerdas que te enseñó la casa la casa de mi sister te acuerdas que yo te mandé a ti un video donde te dije mira están vendiendo la casa que ahora es de ella te dije mira están vendiendo esta casa tiene tres recámaras cuatro recámaras y te enseñé el patio y todo y te dije cuánto costaba y tu respuesta fue oh no si está bastante cara si recuerdas que te dije entonces yo la verdad misa se me hace se me hace súper triste que tú me digas ahorita que yo no pensé en cuántas en cuántas personas eran ustedes cuando pues la verdad yo sí lo hice tú sabes que más o menos que esa situación era la mía yo no tenía mente para estar pensando o sea más que nada pues no tenía mente para pensar ahorita pues ahorita ya pasó un año yo ya tengo mi mente más relajada sí y sí yo te puedo yo yo incluso yo te dije ese día cuando yo te ofrecí la casa tú me dijiste ok déjamelo pienso qué pasó qué pasó el tiempo la terminamos cuando la terminamos yo te volví a decir misa la base querer está así porque ya al otro día nosotros íbamos a poner la casa en venta si recuerdas que te dije entonces tú me dijiste ok con los niños ustedes hablaron y tú dijiste que sí yo te voy a ser bien sincera misa yo no ¿cómo te digo? me parece me duele mucho me duele muchísimo que tú estés dudando de mí y de no y no solamente de mí misa de mi familia de mi esposo ¿por qué? porque nosotros si yo no si yo recuerdo desde el día que tú llegaste aquí a Oklahoma jamás te dejamos solo nosotros yo dejé cosas por venir y yo sé que tú no me lo pediste pero claro por el amor que le tenemos a los niños por por el cariño que le teníamos a Judicita y tú mismo me lo dijiste Judicita en vida siempre dijo que nosotros éramos sus como sus hermanas ¿cierto? y me duele en el alma que te estés dejando llevar por personas no yo no te dejando llevar por personas entonces yo no sé de dónde bueno si no te dejas llevar por personas está bien pero me duele que dudes de las intenciones de mi familia yo más que nada te pregunté cuánto está valorada la casa yo si quieres eso lo puedes tú sinceramente sabes que yo de finanzas no sé yo te puedo traer a mi amore yo te puedo traer a mi amore y que él te lo diga además tú puedes ir a un real estate puedes ir a un real estate pregunta aquí en cuánto está evaluada la casa yo investigué estos son para que tú lo veas miren miren esto aquí o sea fue el año que se vendió la casa ¿dónde está? aquí está aquí está el nombre de Ian en cuánto se vendió la casa fue que fue hace menos eso es lo que tú investigaste seguro búsquete de verdad yo como no tengo nada que ocultar yo te puedo decir búsquete a un real estate aquí y pregúntale si nosotros cuando una persona se dedica a la compra y venta de casas tú la compras en un precio ¿cierto? tú la esta casa no estaba como nosotros te la entregamos a ti se le hicieron arreglos se le invirtió en algunos cambios ¿tú crees que las personas que se dedican a la compra y venta de casas van a vender la casa al precio que la compraron? ese precio que tú dices que ves ahí y para que las personas o como te hayas informado sepan yo creo que nunca en su vida han comprado una casa esa casa esa cantidad que tú me estás enseñando es el precio que nosotros pagamos por esta casa obviamente después de lo que se le metió de las composturas y todo obviamente el valor cambia yo te dije misa yo te voy permíteme este es el precio de la casa busca el contrato ahí tiene el precio de la casa este es el precio de la casa cuando tú pagas una casa tú tienes que pagar una parte ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama? primero propietarios esa es otra cosa se le paga la comisión creo de la de la persona no me acuerdo es que tendría que la persona no del broker no pero es otra cosa te tendría que venir traer a mi esposo para que él te explique lo que tienes que cuando compras una casa el comprador paga una parte y el el que va el que está vendiendo la casa paga otra parte entonces este no me acuerdo no me acuerdo él te puede explicar entonces obviamente yo te dije si tú crees y tú encuentras una persona que te venda una casa y que te dé la oportunidad de pagarla sin intereses adelante Misael porque yo esto se los ofrecí de corazón yo de verdad pero la pregunta mía es o sea cuando cuando un banco te financia una casa ¿cuánto es el porciento que te la verdad no sabría decirte yo no sabría decirte tú puedes preguntar por eso yo te digo tú búscate un broker aquí para que si tú tienes todas esas dudas no dejes que que alguien que jamás en su vida ha comprado una casa te dé la información Misael y pues la verdad a mí se me hace o sea muy cara la casa tú búscate un broker pregúntale todos los fees que se pagan después de cuando tú estás comprando una casa o vendiendo una casa ahora también sobre los pagos mensuales eso tú me dice que viste el contrato eso yo creo que un pago mensual no pasa o sea ¿cómo un pago mensual no pasa? así como o sea los pagos que yo te estoy dando creo que creo que ni un banco te financia una casa así o sea ¿cómo? ¿a qué te refieres? eso no te lo entiendo o sea los pagos que tú das después de que tú das el pay down los pagos mensuales que uno da creo que no sobrepasan esa cantidad o sea tú piensas que mensualmente ella te está pidiendo mucho más de lo que debería de ser yo creo que sí ok y tú sabes estás consciente que ese pago no es como interés es pago a lo que si yo no te estoy cobrando interés ese pago pero el pago que yo di pero el pago que yo di o sea es para para más o sea como para una casa más grande ¿entiendes? Misael de verdad yo te invito a que consigas un broker aquí si tú me traes un broker a mí aquí y que me diga que esta casa no vale lo que nosotros te la ofrecimos y mira yo te lo voy a decir así de fácil y te lo dije desde el día que tú decidiste venirte porque yo no te traje a fuerzas ¿cierto? yo no te puse una pistola y te dije ah no ahora te vienes ustedes yo como como te dije al principio yo confío en ustedes claro al parecer yo no sé si ustedes han confiado en mí porque bueno yo la verdad confío en ustedes me vine con ustedes y lo que nosotros hemos aportado a tu familia y no 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 digo yo lo que me refiero es el el cariño que les hemos demostrado dime tú en que si en algún momento te has sentido con mi familia que que no eres bienvenido has sentido que yo le le hemos hecho algún mal a los niños algún feo ¿te has sentido de esa forma? porque los niños al menos que no sé que algo haya pasado y que yo ni por enterada pero al menos por lo que nosotros siempre convivimos estábamos bien yo no sé hasta donde fue el aniversario de Judicita todo estaba bien yo no sé qué pasó después de ese aniversario mi papá no puede porque mi papá mi papá se cayó oh eso es tan triste pero está bien eso es bueno ¿verdad? cada momento que tú nos necesitaste aquí estuvimos nunca al menos creo yo que nunca cruzamos esa línea de meternos en cosas más allá de nosotros estuvimos hasta donde tú nos permitiste estar nosotros nunca cruzamos una línea de querer pasar sobre ti ante alguna decisión que tenga que ver con tus hijos siempre era primero pregúntale a tu papá misa los niños pueden hacer esto misa lo otro jamás cruzamos esa línea que nosotros sabíamos y ¿sabes por qué misa? porque nosotros no queríamos jamás queríamos que nos alejaran de los niños los niños a nosotros si tú no me crees qué pena pero de verdad que los amamos y ha sido muy difícil estar lejos de ellos y no no estamos lejos de ellos porque nosotros porque ya los olvidamos o por algo así simplemente que yo te escribía y tú no me contestabas y me duele de verdad misa él yo no yo no yo no puedo no puedo creer que que se haya destruido esto que que era tan bonito no no puedo creer nada de esto que está pasando me duele muchísimo porque te repito jamás 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 he querido aprovecharme de ustedes en lo más mínimo al contrario siempre ha sido estar ahí para ustedes apoyarlos echarles ánimo los niños subieron un video grandioso mi amor sigue adelante nunca hubo envidias nunca nunca hubo cada que veníamos Kevin tía hicimos esto ay qué bueno mi amor échenle ganas no se desanimen en los niños en la escuela échale ganas mi amor no te desanimen de verdad oh sí esos son washable yes este y te digo yo te lo dije sí y se lo dije cuando cuando vino y que ella me los quiero llevar a Texas nosotros misael por el cariño que les tenemos a ustedes no los queremos en un lugar donde ustedes no sean felices y se lo dije a ti misma enfrente creo de que ella les dije cuando ella dice ay me los voy a llevar amiguita por algo pasan las cosas a lo mejor Diosito quería que vinieran ellos a probar aquí primero con nosotros y después si no están bien aquí ellos decidieran irse para allá contigo adelante solamente nunca jamás te voy a hacer que te quedes en un lugar donde tú no eres feliz o donde tus hijos no sean felices por el cariño que les tenemos yo le he dicho si tú quieres llevártelos y tú les encuentras un lugar mejor y les puedes dar la oportunidad que yo les digo o una mejor adelante porque nosotros lo único que queremos es que ustedes estén bien si pues más que nada y eso es lo que yo quiero hacer para mi sido porque pues la verdad no tenemos espacio aquí pues y entonces en ese aspecto que quieres hacer pues más que nada pues queremos mudarnos de aquí nosotros hemos decidido tú sabes que te lo vuelvo a decir yo nunca te voy a detener pero al momento de que tú decidas pues básicamente mudarte tú sabes que esta casa no está como yo te la entregué ¿cierto? yo sé yo sé tú sabes que que tiene tendrías que o tendríamos que ver todo eso y si tú quieres lo podemos si tú quieres si tú tienes alguna duda lo podemos llevar a corte para que la corte te haga a ti el específico de qué es lo que tú yo te tengo que pagar y tú me tienes que pagar a mí o lo que sea para que así no creas que es cosa mía que yo me estoy aprovechando que yo voy a hacer voy a cobrarte más de lo que de lo que no es no yo no con la cara en alto y con la frente en alto yo te digo no tengo ni la más mínima duda de que si tú quieres buscar por tu lado un real estate o lo que tú quieras y preguntarle que te venga a hacer la evaluación de la casa adelante yo también te puedo traer al mío cuando tú quieras o lo encuentres tú me avisas hablamos hacemos los ajustes y adelante yo no tengo ningún problema porque porque esta casa se desocupe ¿no? sí, sí, claro ¿ok? ¿y cuánto tiempo estás? ajá ¿y cuánto tiempo estás pensando ya mudarte? pues creo que lo más pronto posible pues cuando tú tengas listo tu lo que tú necesites más o menos saber y este y pues así quedamos eso era lo que querías sobre dentro de la casa sí eso y bueno hubieras yo hubieras dicho que viniera de una vez y en realidad pues yo no veía mucho el caso de venir porque yo no tengo nada aquí pues todavía o sea tuvimos tenemos que seguir todavía más que nada pues llegaron a un buen oh my god I hurt my hand igual mira yo te digo si decides bueno ya decidiste el día que tú te vayas yo de verdad te deseo de corazón que a donde tú decidas irte sea lo mejor para ti y para tus hijos y yo lo único que te voy a pedir es lo que te pedí antes que no nos alejes de los niños porque para para mí ellos para nosotros porque no nada más para mí para mi familia ellos son nuestra familia también yo no sé si en algún momento te ha pasado que como yo vivo en esa casa tan grande y tú en esta tan chiquita eso tú sabes mejor que nadie que esa casa Lilian mi sister te la enseñó mucho antes de que yo pensara en que me iba a venir mi decisión fue de un dos por tres y ya entonces siempre como dijo te dijo ahorita ella dijimos y no no te lo dijo una vez te lo dijimos varias veces la idea es que ustedes vivan aquí un tiempo y después se vayan cuando tengan un poco más de ahorros vayan y consigan una casa bien grande más grande o sea eso porque pensábamos así porque te lo decíamos obviamente porque estábamos buscando y pensando en la mejor manera para ustedes nunca nunca de nuestra parte ha sido el hecho de quererlos de quererles hacer daño o sea no y y lo mismo o sea se van a ir está bien obviamente si nos da tristeza sí y más nos duele el hecho de que pongas en duda nuestras intenciones pero no te digo más que nada fue como te digo o sea el precio de la casa pues se me hace un poco es que tu research no lo hiciste bien pero de verdad o sea traeme busca al al real estate que tú que tú quieras yo te puedo traer a mi real estate que nos está manejando que a nosotros nos ha manejado las casas que hemos comprado y esta cuando cuando la íbamos a vender pero tú busca tú si esa es tu duda mayor busca adelante te digo yo con la frente en alto te puedo decir y y de verdad no me no me da me da risa que creas en personas que jamás en su vida han comprado una casa aparte cuando yo no entiendo toda la parte esta cuando dices que los mil que ella te pide mensual es este como mucho a lo mejor puede ser que estés pensando en no sé por ejemplo que cuando tú compras una casa y después el banco te dice ok puedes ir dar tantas mensualidades hasta completar hasta en 30 años por así decirlo terminas de pagar tu casa si tú hubieras dado menos y ella te pide menos hubieras tardado si esto te va a tardar no lo sé estoy nada más haciendo un ejemplo este dos años en terminar completamente de pagar la casa si ella te cobraba menos lo podía hacer sí pero si te cobraba menos tú no te ibas a tardar dos años en pagarla te ibas a tardar a lo mejor tres o sea las casas las casas se financian el banco te las financia no a dos años a tres años te las financia a mi mamá pero cuando un banco te financia una casa te la financia al 10 o al 20% ok si tú quieres eso ok si tú querías eso yo te pregunté a ti esto es lo que la mensualidad que tú nos que mi esposo quiere que tú le des tú dijiste yo sí puedo pagarle esa mensualidad tú me preguntaste que cuánto yo pagaba de renta o sea me pregunté cuánto pagaba de renta yo te dije tú crees que puedas pagar esa cantidad le digo pues no sé voy a ver pero independientemente que podías o no como yo te repito si un banco te puede financiar por menos cantidad o sea te da menos pago pero a final de cuentas entre menos sea tu pago y yo te lo digo porque yo así tuve mi apartamento bueno es de Nueva York entre tú menos pago más años más años te tardas en pagar pero digo yo que bueno aquí tú dices más pero menos años hay más como facilidades porque yo así me financió me financiaron el carro yo tanto el precio del carro o un pay down de tantos o ok el que el crédito que me dieron me lo financiaron en tantos o sea unos pagos mensuales o sea tú pudiste haber pagado menos a lo mejor tú pudiste haberle dicho a ella sabes que no yo puedo pagarte menos pero esto es como tu inversión pero como te digo o sea en ese tiempo como te digo no tenía cabeza yo para o sea para plantear esto y decirle mira o sea planteame los pagos así tu planteamiento es como diciendo que ella te está sacando más dinero de lo que debería y no es así porque es dinero que tú estás pagando si de más yo sé pero que al final de cuentas acumulándose a lo que es el total de la casa pero pues o sea digo yo que pues de tu o sea de tu persona o sea tú sabes el gasto que hay en nuestras familias claro pero si tú no me hablas si tú no me dices como yo voy a ser adivina pero es como te digo yo no tenía mente para eso está bien está bien que ya tengas que esté más clara que tengas nuevas metas que quieras una casa más grande todo eso está bien lo único que te digo si tú te quieres básicamente si tú quieres dejar esta casa adelante no te voy a detener porque a fuerzas ni los zapatos entran y este y y toma en cuenta que si esto te hubiera pasado con un banco un banco no te va a regresar tu dinero ¿verdad? entonces yo no voy a actuar de esa forma te repito tú busca tu a quien tú quieras buscar y que te evalúe la casa y que haga lo que tenga que hacer y me dices cuál fue la el resultado final entonces así quedamos yo voy a platicar con mi esposo y le voy a decir qué es lo que está pasando y que básicamente pues quieres buscarte tú y ya a ver qué él me dice ahora yo te quiero tocar otro tema que obviamente tiene que ver con todo el chismerío que se traen y que tú yo creo que sabes perfectamente y yo sí te quiero decir yo hasta ahorita he respetado tu privacidad hasta ahorita yo me he quedado callada yo no he dicho absolutamente nada me ofenden me dicen inventan me calumnian me difaman y mira mi boca ha estado cerrada todo este tiempo ¿verdad? en las primeras veces que empezaron a hablar de mí que aprovechaba que esto que los niños que los sacas que no sé qué yo vine a ti y te dije quiero hablar contigo yo te te ofrezco una disculpa si en algún momento yo hice algo indebido del hecho de grabar a tus hijos sin tu autorización yo no lo voy a volver a hacer y tu respuesta fue no tengo problema tú no les hagas caso está bien y que no sé qué pero a pesar de eso tú sabes que yo dejé de grabar a los niños respeté ¿por qué? porque me estaban diciendo cosas cosas que yo la verdad tuve que aguantar ¿por qué? porque decías oh no hagas caso y cosas que que tú sabías que me estaban que me estaban ofendiendo y que a pesar de que tú sabías que tú ya me habías dicho a mí que no tenías problema de que yo grabara a tus hijos en mis videos nunca dijiste nada y el silencio fue dio pie a que se me siguiera insultando se me siguiera difumando y yo seguí callada ok so ahorita las cosas ya están peor mucho peor de lo que yo no puedo creer que ahorita todo el mundo esté diciéndome todo lo que me está diciendo cuando tú sabes que no es verdad no es verdad que 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 no nunca te ofrecí una casa más grande no es verdad todo lo que están tú sabes todo lo que están diciendo ahorita y tú sigues callado dando pie pero pues no permíteme como yo te he dicho permíteme tantito tú sigues dando pie con tu silencio a que toda la gente piense que todo lo que se está diciendo es verdad cuando tú sabes en realidad que no es así ahora el día que yo te dije oh es que están diciendo no hagas caso cuando sale este viejo a decirte a ti tus cosas ahí si te pones pero porque porque se le metió un copyright del canal y de y quién se lo metió se lo metiste tú no se lo metí yo por eso o sea y te enojaste conmigo me culpaste a mí pues le como les digo o sea yo no yo no sabía que él día día se había metido mucho por Judy con el con el estás mintiendo más que nada él le cerró el canal al al ardilla mentada te lo dije yo te lo dije antes yo jamás en mi vida había escuchado de este tipo jamás yo no lo conocía él sí se llevaba con Judy él sí se llevaba con Judy porque ella lo tenía como o sea como no de enemigo sino siempre él la ha defendido ok si tú dices eso yo no sé porque yo no yo no lo conocía yo no sé si la defendió o no la defendió el punto aquí es que ellos me culpaban a mí de algo que yo no hice y que tú sabes perfectamente que no fui yo ok y tú te quedaste callado que que es lo que pasa que cuando él sale y dice ah que me sale esto me dice habla de ti entonces tú ahí sí respondes y te molestas verdad y yo ese día que hablamos contigo que vine aquí hablar contigo tú me dijiste oh no pero es que él empezó a decir esto de mí que mi dirección y que mi mi nombre y que no sé qué yo no sé porque yo ni siquiera vi el video pero tú me lo dijiste a mí y yo te dije pero y me culpaste a mí ahí tengo tu mensaje por tu por básicamente por su culpa de ustedes cuando Misael nosotros nunca te venimos a decir hazlo dame yo no te quité el teléfono y te dije dámelo yo deja no jamás yo creo que cuando nos equivocamos debemos de aceptar nuestra responsabilidad le dijeron a mi hijo no 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 mientas no tú le llamaste a Kevin y tú le dijiste que te enseñe tu tía yo yo Yadira fui la que yo le enseñé a Kevin no fue ella pero yo no se lo pedí yo no te yo no yo no le dije al niño ven tú le llamaste y le dijiste que te enseñe tu tía entonces pero yo ¿por qué me culpas a mí? exacto tú no sabías nosotros menos de que él había ayudado los dos hablamos de que nos caía mal de que nos tenía hartos se le metió el strike fueron ustedes con su canal si yo Yadira yo te dije cómo hacerlo porque ella ni siquiera te dijo yo Yadira te dije cómo hacerlo se le metió y ellos salieron empezaron a joder conmigo que yo había sido y me culpaban una y otra vez y yo seguí callada hasta que ya dije tú no saliste ni siquiera a decir yo no quiero te lo dije desde el principio no quiero que me defiendas pero tampoco saliste a decir algo como que que les indicara que no había sido yo entonces permití que me siguieran atacando para que a ustedes no los afectara hasta que se llegó al punto en que dije basta no es que esto ya no es cuestión de meterse que hablamos yo te dije que yo no iba o sea no iba a mencionar a nadie yo iba a seguir con lo mío o sea mi canal y muy respetable pero yo si te quiero ahora hacer saber a ti que yo ya no me voy a quedar callada yo ya no tú estás diciéndome ahorita que yo te prácticamente te robé yo te voy a y voy a sacar las pruebas para que me para que todo el mundo sepa que de lo que se me dice es mentira si tú quieres seguir callado adelante yo voy a seguir callado pero pues tampoco o sea déjeme o sea de cosas que pues se hablan de mí o yo yo bueno yo también me conservaré callado yo no voy yo no pienso hablar nada yo voy a seguir con lo mío se meten conmigo también y pues a mí no me importa yo voy a seguir con lo mío me hablan y hablan yo nada más te estoy avisando que yo ya no me voy a quedar callada yo voy a decir todo especialmente especialmente porque ya se están metiendo hasta con mi mamá o sea si fuera solamente la bronca conmigo ok adelante pero ya que se esté metiendo hasta con mi mamá o sea eso sí ya pasaron esa línea y tú con tu silencio estás dando pie a que siga la gente hablando y creyendo y diciendo y que sigan y te repito tú quieres seguir callado adelante sigue callado pero mi boca ya no se va a quedar callada ahora sí y yo te estoy avisando para que no te tome la sorpresa de que oh salió a hablar salió a decir adelante entonces yo creo y de verdad qué pena que todo esto haya terminado de esta forma pero yo no voy a permitir que a mi esposo y a mí nos tengan como ladrones porque afortunadamente gracias a Dios nunca nos hemos nunca hemos tenido la necesidad de robarle a nadie y si yo hubiese sabido que el precio que yo iba a pagar por tratar de ayudarlos iba a ser este quién sabe si lo hubiera hecho y si te preguntas me arrepiento de haberlo hecho no no me arrepiento ¿por qué? por el cariño a los niños porque algo que mi mami siempre nos ha enseñado es que cuando nosotros damos algo lo damos de corazón y si no no damos nada y que nunca estemos esperanzadas a que nos nos agradezcan de por vida porque eso no es así entonces tú decida cuando cuando quieres y busca tu contrato porque no está bien que digas que no se te dio uno cuando sí se te dio especialmente porque yo fui la que le dije yo lo voy a buscar y la verdad que escuchar eso me dolió bastante ustedes no tienen idea de lo de lo que yo sentí en ese momento cuando él me acusaba o nos acusaba de habernos aprovechado de él porque yo hasta la fecha no lo puedo ver así porque mi intención siempre fue solamente apoyarlos y cumplir una promesa que yo había hecho y la prueba está en que mi amor y yo tuvimos que parar nuestro negocio de compra y ventas de casa para poder apoyarlos a ellos y no estoy diciendo esto porque quiero que me alaben o porque o para que me juzguen no simplemente porque yo sé que nadie nadie absolutamente nadie de toda la gente que me ha juzgado y criticado ha hecho algo por ellos y tal vez en este mundo habrá alguien que pueda hacer más de lo que yo hice o de lo que yo pude hacer por ellos traté y tratamos mi familia y yo de apoyarlos en lo que pudimos si ese apoyo y esa ayuda que nosotros les brindamos no fue suficiente para ellos y necesitaban más les ofrezco una disculpa sé que hay personas que se los quieren llevar a otro lado y que sé que tal vez les pueden ofrecer y brindar más apoyo del que les di yo yo tengo una familia tengo unos hijos y nunca me comprometí o dije que tomaba el 100% de la responsabilidad de esta familia la persona que está encargada de estos niños no es una persona con alguna discapacidad tiene dos pies tiene dos manos es un hombre saludable que yo sepa tiene salud y es su responsabilidad porque así la quiso él así la tomó él hacerse cargo de esos niños yo podía ayudar pero a mí las personas me exigían cada día más y más y lamento no haber cubrido las expectativas de muchos de ustedes pero me quedo con la satisfacción de que yo y mi familia si hicimos y tratamos de hacer algo por ellos les repito que mi esposo y yo tuvimos que parar nuestro negocio de compra y venta de casas para poderles ofrecer esta casa tan pequeña que ustedes dicen a ellos si ustedes no saben en este negocio de compra y venta de casas tú compras una casa inviertes dinero para arreglarla la vendes y la ganancia tú la inviertes nuevamente en otra casa en comprar otra propiedad volverla a arreglar volverla a vender y así sucesivamente esta casa era nuestra tercer casa en este negocio que estábamos iniciando y lo tuvimos que parar porque la ganancia no la íbamos a obtener luego luego porque esta persona no podía pagarnos la casa luego luego y eso lo sabíamos y esa era la ayuda que yo le estaba brindando a esta familia yo aquí nunca me puse la corona porque yo los ayudé o porque por mí tienen esta casa vengan alábenme denme las gracias jamás porque no fue gracias a mi esfuerzo que ellos nos pudieron o pudimos hacer un arreglo con esta casa fue gracias al esfuerzo y dedicación y trabajo de nuestra lunita porque ella trabajó día a día enferma hasta sus últimos días trabajó grabando sus videos y por eso es que ella pudo dejar un patrimonio para sus hijos no por el esfuerzo de él él lo único que tuvo que hacer es estirar la mano y recibir todo el esfuerzo de esa persona que ya no está con nosotros y ahora él es el responsable de esta familia y les repito yo no voy a decirles a ustedes si él es bueno o es malo eso ustedes lo pueden ver y lo podrán decidir por sí mismos y en segundo lugar fue gracias a cada uno de ustedes que apoyó ese canal que vio cada uno de los videos que ella subía que se aventaron cada comercial que veían de principio a fin cada video porque gracias a su apoyo y a sus aportaciones que ustedes hicieron fue que el sueño de ella se cumplió no fue gracias a mí yo y mi familia pusimos nuestro granito de arena para que ese sueño se cumpliera pero nunca nunca dije yo que era gracias a mí si aquí ustedes decidieron venir a suscribirse a mi canal fue decisión de ustedes así como ustedes en ese tiempo decidieron venirse a suscribir así ustedes mismos han decidido irse y alejarse de mí basado en especulaciones que ustedes han escuchado en otros lados y en lo cual está bien porque eso yo no no lo quiero cambiar y ni me voy a desgastar cambiando tratando de cambiar su forma de pensar no lo quiero